Espera en ti no olvidar, negar a tu último beso que te hará soñar. Este ritmo de dolor, nunca crecerá este amor. Prefiero vivir esperando, aceptar que no estás. Te quiero tanto amor, no sabes cuanto amor, porque te vas. Te quiero tanto amor, porque te vas. Prefiero vivir esperando, negar a tu último beso que te hará soñar. Este ritmo de dolor, nunca crecerá este amor. Prefiero vivir esperando, aceptar que no estás. Te quiero tanto amor, no sabes cuanto amor. Te quiero tanto amor, porque te vas. 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 Te quiero tanto amor. 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 Gracias por ver el video.